3.17. Diciembre 2, 1899. Elocuente elogio de la cruz. Encontrándome muy afligida por ciertas cosas que no es lícito decir aquí, el amable Jesús, queriéndome aliviar en mi aflicción, ha venido con un aspecto todo nuevo. Me parecía vestido de color celeste, todo adornado de campanillas pequeñas de oro, que golpeándose entre ellas, resonaban con un sonido jamás oído. 2.17. Ante el aspecto de Jesús y el armonioso sonido, me he sentido encantar y aliviar en mi aflicción, que como humo se alejaba de mí. 3.17. Yo habría permanecido allí, en silencio. Tanto me sentía encantar las potencias de mi alma, si el bendito Jesús no hubiese roto mi silencio al decirme. 3.17. Amada hija mía, todas estas campanitas son tantas voces que te hablan de mi amor y que te llaman a amarme. 4.17. Ahora déjame ver cuántas campanitas tienes tú que me hablen de tu amor y que me llamen a amarte. 5.17. Y yo, toda llena de vergüenza, le dije, ah, Señor, ¿qué dices? Yo no tengo nada, no tengo otra cosa que defectos. 6.17. Entonces Jesús, compadeciendo mi miseria, continuó diciéndome, tú no tienes nada, es verdad, pues bien, quiero adornarte yo con mis mismas campanitas, a fin de que puedas tener tantas voces para llamarme y para demostrarme tu amor. 7.17. Así parecía que como una faja adornada de estas campanitas me ceñía la cintura, después de esto he quedado en silencio y él ha agregado. 8.17. Hoy quiero entretenerme contigo, dime alguna cosa. 9.17. Y yo, tú sabes que todo mi contento es estar junto contigo, y teniéndote a ti lo tengo todo. 10.17. Por eso, poseyéndote a ti, me parece que no tengo otra cosa que desear ni que decir. 11.17. Y Jesús, hazme oír tu voz, que recrea mi oído. 11.17. Conversemos un poco juntos. Yo te he hablado tantas veces de la cruz. 12.17. Hoy, déjame oírte hablar a ti de la cruz. 12.17. Yo me sentía toda confundida, no sabía qué decir, 13.17. Pero él me ha mandado un rayo de luz intelectual, y para contentarlo he comenzado a decir, 14.17. Amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? 15.17. Sólo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz. 16.17. Pero ya que quieres que hable yo, está bien, lo hago. 16.17. La cruz sufrida por ti, me liberó de la esclavitud del demonio, 17.17. Y me desposó con la divinidad, con nudo indisoluble. 17.17. La cruz es fecunda, y me pare la gracia. 18.17. La cruz es luz, y me desengaña de lo temporal, y me descubre lo eterno. 19.17. La cruz es fuego, y todo lo que no es de Dios, lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. 19.17. La cruz es moneda de inestimable precio, y si yo tengo, esposo santo, la fortuna de poseerla, 19.17. Me enriqueceré de monedas eternas, hasta volverme la más rica del paraíso, 20.17. Porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. 20.17. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no sólo eso, sino que me da el conocimiento de Dios. 21.17. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría creada, que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que sólo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta escondida, a los más doctos y sabios del mundo. 22.17. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No sólo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes, me las hace crecer, y sólo me deja cuando me conduce a la vida eterna. 23.17. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. 24.17. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante. La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. La cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria, y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos, de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá, de los bienaventurados, son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. La cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar hasta hacer desaparecer mi ser, y me transforma en ti, objeto amado, tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida. Después que dije esto, no sé si son de satinos, mi amable Jesús, al oírme, todo se complacía, y llevado por un entusiasmo de amor, toda me besaba y me ha dicho, bravo, bravo mi amada hija, has dicho bien, mi amor es fuego, pero no como el fuego terreno, que dondequiera que penetra, todo lo vuelve estéril y reduce todo a cenizas. Mi fuego es fecundo y solo esteriliza lo que no es virtud, pero a todo lo demás da vida y hace germinar las bellas flores, hace producir los más exquisitos frutos y convierte al alma en el más delicioso jardín celestial. La cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia, que la volví más eficaz que los mismos sacramentos. Y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo, se necesitan las disposiciones y el libre concurso del alma para recibir mis gracias, que muchas veces pueden faltar. Pero la cruz tiene virtud de disponer al alma a la gracia. 3 18 diciembre 21 1899 Luisa habla de la virginidad y de la pureza. Después de un largo silencio, esta mañana, mi amable Jesús, interrumpiéndolo, me ha dicho, «Yo soy el receptáculo de las almas puras». Y en estas sus palabras tuve una luz intelectual que me hacía comprender muchas cosas sobre la pureza, pero poco o nada sé poner en palabras de lo que oigo en el intelecto. Pero la honorabilísima señora obediencia quiere que escriba alguna cosa a un desatinando, y para contentarla diré mis desatinos sobre la pureza. Me parecía que la pureza fuese la gema más noble que el alma pueda poseer. El alma que posee la pureza está investida de cándida luz, de modo que Dios bendito, mirándola, encuentra su misma imagen. Se siente atraído a amarla, tanto que llega a enamorarse de ella, y es tomado por tanto amor que le da por ciudad su purísimo corazón, porque sólo lo que es puro y limpísimo entra en Dios. Nada entra machado en aquel seno purísimo. El alma que posee la pureza conserva en sí su primer esplendor que Dios le dio al crearla. Nada hay en ella desfigurado, desnoblecido, sino que como reina que aspira a las nuncias del rey celestial, conserva su nobleza hasta que esta noble flor es trasplantada en los jardines celestiales. ¡Oh, cómo esta flor virginal está perfumada con aroma especial! Se eleva siempre sobre todas las demás flores, y aún sobre los mismos ángeles, como resalta con variadas bellezas. Así que todos son tomados por estima y amor, y libremente todos le dan el paso hasta hacerla llegar al Esposo Divino. De modo que el primer puesto en torno a nuestro Señor es de estas nobles flores. Entonces, nuestro Señor se deleita grandemente en pasear en medio a estos lirios que perfuman la tierra y el cielo, y mucho más se complace en estar circundado por estos lirios, porque siento él el primer noble lirio, y el modelo es el ejemplar de todos los demás. ¡Oh, cómo es bello ver un alma virgen! Su corazón no emite otro aliento que de pureza y de candor, ni siquiera tiene la sombra de otro amor que no sea Dios. También su cuerpo exhala olor de pureza, todo es puro en ella, pura en los pasos, pura en el obrar, en el hablar, en el mirar, también en el moverse. Así que al solo verla, se siente la fragancia y se descubre un alma virgen de verdad. ¡Qué carismas! ¡Qué gracias! ¡Qué recíproco amor! ¡Qué estratagemas amorosas entre esta alma y el Esposo Jesús! Solo quien la siente puede decir alguna cosa, porque ni siquiera se puede narrar todo, y yo no me siento en deber de hablar sobre esto. Por eso hago silencio y paso adelante. 319. Diciembre 22. 1899. Cómo Dios nos atrae a amarlo en tres modos, y cómo en tres modos se manifiesta al alma. Esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar y seguir esperando, apenas, casi como un rayo que huye, se dejó ver varias veces. Pero me parecía ver más bien una luz que a Jesús, y en esta luz una voz que decía la primera vez que vino. Yo te atraigo a amarme en tres modos. A fuerza de beneficios, a fuerza de atracciones, y a fuerza de persuasiones. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía en estas tres palabras? Me parecía que Jesús bendito, para atraerse mi amor y también el de las otras criaturas, hace llover beneficios en favor nuestro. Y viendo que esta lluvia de beneficios no llega al punto de ganarse nuestro amor, llega a hacerse atrayente. ¿Y cuál es esta atracción? Son sus penas sufridas por amor nuestro, hasta morir chorreando sangre sobre una cruz, donde se volvió tan atrayente, que enamoró de sí a sus mismos verdugos y a sus más fieros enemigos. Además, para atraernos mayormente y volver más fuerte y estable nuestro amor, nos ha dejado la luz de sus santísimos ejemplos, unidos a su celestial doctrina, y que como luz nos despejan las tinieblas de esta vida y nos conducen a la eterna salvación. La segunda vez que ha venido me ha dicho, yo me manifiesto al alma en tres diversos modos, con la potencia, con la noticia y con el amor. La potencia es el Padre, la noticia es el Verbo, el amor es el Espíritu Santo. Oh, cuántas cosas comprendía, pero demasiado escaso es lo que sé manifestar. Me parecía que con la potencia se manifiesta Dios al alma en todo lo creado. Desde el primero al último ser es manifestada la omnipotencia de Dios. El cielo, las estrellas y todos los demás seres nos hablan, si bien en un mudo lenguaje, de un ente supremo, de un ser increado, de su omnipotencia, porque el hombre más instruido con toda su ciencia no puede llegar a crear el más vil mosquito. Y esto nos dice que debe haber un ser increado potentísimo, que ha creado todo y da vida y subsistencia a todos los seres. Oh, cómo todo el universo, a claras notas y con caracteres imborrables, nos habla de Dios y de su omnipotencia. Con la noticia me parecía que Jesús bendito, al descender del cielo, viniera en persona a la tierra a darnos noticia de lo que para nosotros es invisible y en cuántos modos no se manifestó él. Creo que cada uno por sí mismo comprenderá todo el resto. Por eso no me alargo más.